Bueno, el lunes cumple, como decís vos, cuatro años este hospital municipal con todas las acciones llevadas a cabo durante estos cuatro años que fueron la verdad que muy buenas con el tema de política animal respetando el bienestar animal y la verdad que el balance de lo que va del año es bastante positivo ya vamos casi más de 11.000 castraciones más de 8.000 atenciones veterinarias más de 300 cirugías de mediana y alta complejidad llegamos casi a las 100 adopciones así que el balance es positivo y muy contento con todo esto y la verdad que es una herramienta muy importante y más hoy con la crisis que lleva este país poder ayudar a la gente que más lo necesita, a los necesitados principalmente la gente que no tiene para pagar un veterinario en este caso el estado municipal, gestión Betina Romero se los puede brindar a través de la fotocopia del DNI y el certificado caliente de recursos y la verdad que es un orgullo trabajar acá poder brindar este servicio a la sociedad y totalmente gratuito para el vecino así que realmente un orgullo llevar al frente todo esto los conozco a los chicos hace bastante hace un año que estoy yo la verdad que es un hospital el cual tuvimos muchas complicaciones pero siempre tuvimos como remontarlas en este último tiempo tratamos de mejorar tanto la atención de los pacientes mejorando la calidad haciendo un poquito más de cirugías más complejas para bueno sumarle más cosita a este hospital este hospital la verdad que es un gran lugar donde tiene muy buenos profesionales cada uno capacitado en su área que es lo que siempre se buscaba pero bueno contento estos últimos cuatro años de los chicos bueno en el último año mío pero contento porque bueno se hizo las cosas que uno quería hacer hay gente que realmente no puede pagar un veterinario bueno justamente ese ese es el objetivo de este hospital orientado a esa gente que realmente no puede pagar un veterinario y bueno ayudarlo por medio de este hospital con los animales yo creo que el hospital además de para mí como profesional para la comunidad y las personas es un beneficio importantísimo el poder llegar y el poder alcanzar ciertas zonas y ciertos pacientes que normalmente son abandonados o son tirados en la calle por no poder recibir la atención veterinaria creo que hoy en día es fundamental el trabajo que se hace tanto desde el lado de la municipalidad como los profesionales que componemos este equipo los directivos y la gente con el compromiso que está teniendo últimamente con los animalitos yo creo que nosotros siempre hemos destinado nuestra atención y nuestro trabajo más allá de brindar salud a los animales a tratar de educar desde el lado que podemos a la población y desde lo que nos compete a nosotros y nos corresponde como veterinarios y también como partes de esta sociedad y siempre esperamos lo mejor tratar de seguir trabajando de seguir creciendo de seguir mejorando creo que en estos cuatro años tanto en lo profesional en lo personal como en lo que es el equipo de Bienestar Animal hemos crecido de manera significativa no solo en lo que es las capacidades individuales sino también las capacidades colectivas que tenemos todos y la manera de trabajar y de congeniar en las áreas en general Gracias por ver el que existe y ya estábamos con el cliente y ya estábamos con el cliente y ya estábamos con la información de los animales Gracias. 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 Gracias.